Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Muy bien, una vez más, una vez más porque le pegó poquito Dice una vez más, dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bien, muy bien, ahora sí, un chiquito formado Vamos a empezar con los chiquitos A ver este chiquito, órale Háganse para atrás Háganse para atrás Todos, dale, dale, dale Porque si lo pierdes, para atrás Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Fuera A ver otro pequeñín A ver esos de allá Bien, pégale Pero ayude, papá Bien Todos a cantarle Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Porque si lo pierdes, porqué es lo que se acabó No pierdes, porqué es lo que se acabó No pierdes, porqué es lo que se acabó Ya le diste dos Ya le diste tres Ya le diste dos Ya le diste tres Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Bien, vamos a ver a alguien más A ver, un pequeñín A ver esta A ver esta Órale Ánse para atrás Todos, dale, dale, da No pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes por el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Ahora sí Bien, muy bien Órale, pues Todos a cantarle Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Porque eres el camino Ya le diste una